bienvenidos a todos los que nos acompañan a través del podcast en esta repetición déjenos un comentario también a todos los que nos están viendo esta tarde este viernes 30 de abril a través de las diferentes redes sociales quien nos ve a través de facebook youtube twitter linkedin twitch y también bienvenidos a todos los que nos escuchan y ven a través de industry 3 en español este portal estadounidense hoy me encuentro con una entrevista interesante está conmigo mariano sardán ser el es el cio de la gerenciadora de patrimonios fd y vamos a hablar de finanzas personales un tema que es operar a bajo costo la obsesión de quienes se autogestionan de qué se trata este tema recibo con muchísimo gusto a mariano cómo estás mariano te saluda miguel payares buenas tardes cómo te va mejor una tarde muy bien muchas gracias oye pues gracias por estar aquí en ideas de negocios te doy la bienvenida antes de comenzar con este tema que me parece interesante platícame un poco qué es una gerenciadora de patrimonios quién es fd y cuáles son un poquito de sus datos financieros qué presencia tiene tanto en el país como fuera hace cuántos años se fundó cuántos colaboradores cuánto creció si la pandemia no les afectó nos puedes dar un contexto general por favor sí una gerenciadora de patrimonios es lo que en el mundo principalmente en eeuu y europa se conoce como un multi family office no es una empresa que gerencia patrimonios eso significa coordinar lo financiero impositivo legal sucesorio y hereditario que tienen los empresarios necesidades necesidades que tienen las familias y los empresarios la empresa tiene 23 años la formamos en el año 98 somos 29 personas distribuidos formalmente en tres oficinas en miami en montevideo y en buenos aires y estamos distribuidos a las 99 personas en diferentes países de latinoamérica no clientes tenemos casi mil clientes en 14 países clientes clientes a los que le hacemos todo este servicio de gerenciamiento de patrimonios y después tenemos clientes a quienes les supervisamos sus carteras los guiamos en un tipo de servicios que se conoce en el mundo como porfolio check up no que es el pequeño inversión que se autogestiona que necesita una guía un rubro que te diría un nicho de cliente que se expandió muchísimo el año pasado con la pandemia con las cuarentenas no mucha gente autogestionándose fundamentalmente en este tipo de instituciones que se conocen como discount brokers o online brokers excelente gracias por esta explicación creo que me queda claro tratando un poco de todavía hacerlo más sencillo para quienes nos escuchan permíteme decir mariano a ver si entendí bien entonces ustedes como una firma que gestiona o se administra los bienes las herencias el dinero prácticamente de ciertos grupos familiares es decir ellos pueden armar portafolios de inversión dependiendo de los intereses el perfil de los que tengan las personas ahí oye miguel quiero un pues yo quiero estas inversiones a largo plazo son para mis hijos bueno ellos administran ellos invierten ellos determinan y analizan en qué lugares del mundo aquí en méxico en qué instrumentos invierten eso es lo que sería un poco la gerenciadora de patrimonios fdi mi estimado mariano si extendiéndolo un poco más a cuestiones tributarias nadie está obligado a pagar impuestos de más entonces ahí es donde trabajamos con los contadores de los clientes para llevar al cliente por el camino menos gravoso a nivel fiscal también el armado de fideicomisos viste que en este mundo cada día más transparente somos por los empresarios son más proclives a recibir ataques de terceros no ataques por cuestiones laborales ambientales comerciales de diferente índole entonces bueno el quien tiene un poco de patrimonio más o menos hoy busca también blindarlo protegerlo no que lo que formó lo pueda seguir teniendo por el resto de la vida por eso no es solamente invertir sino decir es y eficientizar el patrimonio no a nivel fiscal o fíjate ahí en méxico cuántas reformas fiscales hubo en los últimos años cuánto se ha elevado mucho la presión fiscal y bueno mucha gente dice bueno ahora tengo este instrumento que me permite bajar las alícuotas bajar diferir impuestos y todo dentro de la ley siempre respetando la normativa pero bueno siempre buscando justamente evitar pagar impuestos más no no pagar impuestos sino evitar pagar de más no y para eso hace falta una planificación fiscal nacional e internacional y después fíjate miguel lo que pasó en este último año no mucha gente que no estadísticamente hablando por edad por salud no no tenía por qué haber tenido problemas de salud o pérdidas capacidades cognitivas o fallecer muchos familiares muchos conocidos amigos nos nos dimos cuenta que que somos falibles y que esta pandemia provocó estragos y bueno hay donde mucha gente tomó conciencia también de de ordenar su patrimonio no de que la cuestión sucesoria y hereditaria esté aceitada esté ordenada no que no no dejar problemas eso es otro tema que cada vez más hay concientización en latinoamérica en países como eeuu y en toda europa hay mucha conciencia de tener siempre protegida las cosas y ya ordenada en latinoamérica no hubo no 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 hubo esa te diría ese concepto de planificar ese concepto de ya prever futuras situaciones no que van a ocurrir en algún momento de nuestras vidas totalmente yo creo que esa cultura aquí en latinoamérica todavía tenemos una amplia brecha por prever estas situaciones anticiparnos tener a empresas como ustedes que asesoren que trabajen y bueno creo que esto es también parte de lo que ya está sucediendo parte de las tendencias que vienen que es esto de operar a bajo costo mi estimado mariano la obsesión de quienes se autogestionan platícame un poco de por qué este título bueno en eeuu fundamentalmente hay una nueva generación de entidades financieras que en realidad existen hace 25 años 30 años algunas que hoy son gigantes financieros te tiro algunos nombres que es eso char schwab td ameritrade interactive brokers y trade son entidades financieras son como brokers que son como los brokers tradicionales pero la con la gran diferencia que no tenés alguien vendiéndote atendiéndote no hay un oficial de cuenta que quiere que vos compres vendas lo llama rotar la cartera en cambio este tipo de instituciones no hay al no tener vendedores vos ingresa directamente las plataformas y vos compras y vendes solo como que te auto gestionas cuál es la diferencia del costo en muchas de estas instituciones ya no se paga más comisiones por un montón de títulos que vos compras y vendes comisión 00 si y en muchos otros tipos de transacciones de todos estos otros títulos costos muy bajos en la compra y venta de bonos spreads diferencia entre la compra y venta muy bajo también pero cuál es lo eso bueno viene con algo malo que es auto gestionarse vos te tenés que manejar solo me explico entonces qué pasó el año pasado con las cuarentenas mucha gente al estar encerrado en sus casas empezó a tener más tiempo para investigar para replantearse o rever qué tipo de servicio estaba recibiendo y ahí en donde empezó a ver las trampas que hay en el sistema financiero a ver el sistema financiero en el sistema en el mercado inmobiliario siempre hay trampas no de costos ocultos costos que de esto no me dijeron nada y ahí es donde la gente empezó a para yo me pongo esto esto lo puedo hacer solo o esto me animo a hacerlo solo no y más con mucho tiempo entonces estas instituciones que yo te mencionaba antes como que son las más grandes empezaron a recibir millones de inversores en el mundo o pensar que el tema de las cuarentenas gente encerrada con mucho tiempo libre es una cuestión que sigue pasando en muchos lugares del mundo y bueno ahí es donde estas este tipo de instituciones empezaron a crecer increíblemente y hoy son las que manejan el mercado una famosa de estas es robin hood no es una aplicación que manejan se maneja mucho fundamentalmente dentro de los eeuu los adolescentes jugando y teniendo un poco de ahorro y comprando y vendiendo acciones eso llevó a este tipo de este nicho no personas que se autogestionan si se autogestionan hasta que se pegan contra la pared para decirlo de alguna forma no y ahí es donde se dan cuenta decir para 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 necesito una guía necesito alguien que me asesore pero alguien independiente si quiero seguir que autogestionando me pero necesito una guía una guía financiera tributaria de cuestiones administrativas cuestiones operativas de estos brokers que ellos no te ayudan entonces bueno ahí es donde vienen empresas independientes que cobran honorarios no comisiones viste que la comisión la comisión genera un conflicto de interés viste cuando vuelve para una persona que te está asesorando cobra comisiones por cada compra o venta de alguna forma tiene un conflicto de interés con vos quiere que vos compra compres y vendas cosas innecesariamente no es bueno hay hay toda una generación de entidades como nosotros que justamente acuerdan honorarios con los clientes y el cliente por ahí te consulta entre 678 horas por año y eso suficiente para que se autogestione pero este segmento de clientes creció una forma abismal en el último año abismal este entonces bueno como te decía antes hay hay todos nadie quiere hoy pagar comisiones nadie quiere pagar costos y comisiones innecesarios si ahora lo bueno viene con lo malo si lo bueno de pagar cero o no pagar nada o pagar muy poquito viene con que se supone que tienes a ver todo la realidad cuando vos te enfrentas a unas pantallas como tengo acá en frente te enfrentas a un montón de alternativas de inversión llega un momento de decir bueno qué hago bueno ahí viene las empresas que en eeuu hay muchas que trabajan bajo este es esta metodología no trabajan asesorando a clientes no cobrando comisiones sino asesorando al cliente y que el cliente siga trabajando con ese discount broker con ese online broker y bueno las diferentes empresas tenemos diferentes tecnologías para seguir esas carteras seguir esas cuentas a través de diferentes software y y vos cuando hace una operación que no es conveniente saltan las alertas y se le de alguna forma avisa al cliente no eso está mal ojo con aquello no entonces bueno es toda una nueva te diría industria la financiera que ha mutado increíblemente en el último año miguel industria financiera mutando fíjate que me dejas pensando mucho mariano lo que parte de lo que nos explica mariano es que en palabras todavía más sencillas de la que él nos explica es que por querer ahorrarnos una comisión nos olvidamos que hay personas especializadas que pueden gestionar nuestro propio patrimonio es decir si ustedes no tienen o tienen un poquito de tiempo no es lo mismo que una persona especializada que esté detectando oportunidades en el mercado que esté viendo cómo tener el mayor rendimiento porque no sé mariano tú no me dejarás mentir el principal objetivo de las personas que están invirtiendo que se acercan ustedes son aquellos que buscan obtener el mayor rendimiento o protección para sus inversiones no considero que ese es uno de los primeros entonces a veces pero 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 a bajo costo y no corriendo riesgos demás no cada cliente en latinoamérica se llama el perfil de riesgo no el perfil de riesgo bueno lo bueno viene con lo malo si más conservador menos rentabilidad más conserva más rentabilidad mayor volatilidad quizás totalmente y es que esto pasa no sólo creo que en la industria financiera sino en general y es un es un riesgo que se toma yo quisiera aquí aprovechar este conocimiento que ustedes tienen mariano como especialistas que pueden ustedes dar lectura lo que está pasando a nivel global de cuáles son las oportunidades en este momento en la pandemia cómo obtener estas estrategias quisiera preguntarte eso justamente en dónde están las oportunidades cuál es la diferencia el valor adicional que ustedes como gerenciadora dan a las personas que se acercan a ustedes a las familias a las personas morales que están ahí que que están detectando cuál es la diferencia también en su forma de trabajar platican un poco de eso y antes permíteme saludar a gaby medina marta claudia daniel acuso cómo estamos alma flores gracias por estar aquí con nosotros viendo esta transmisión y a todos los demás que también veo y bueno si adelante mariano con esta pregunta mira yo te diría para para ejemplificarte lo difícil de a veces que es responder a lo que vos decís nosotros tenemos tantas carteras como clientes tenemos casi mil clientes en 14 países a quienes le gerencia les hacemos todo no lo financiero impositivo legal sucesorio y hereditario ahora el otro perfil de cliente que yo te decía en los que monitoreamos carteras son casi dos mil clientes más estas casi tres mil clientes tienen totalmente todas carteras totalmente diferentes totalmente diferentes porque porque viste que en latinoamérica todavía existe el concepto y las instituciones financieras se tratan de como decir y colocar en un segmento de inversión no vos sos conservador medio conservador y agresivo eso en países como en eeuu está prohibido es mala praxis si yo atendiese a un cliente así nos retirarían la licencia nuestra en los eeuu ahora en latinoamérica se siguen casillando a los inversores esas tres categorías la típica conservador medio conservador agresivo entonces como cada cliente es diferente tiene necesidades diferentes de fondos tiene diferente cantidad de ahorro lo que tiene a nivel financiero en forma relativa es diferente con respecto a lo que tiene a nivel inmobiliario o el valor de su empresa o lo que las diferentes fuentes de ingresos y después está lo tributario lo fiscal si no es lo mismo un instrumento en méxico un instrumento financiero en méxico que un instrumento financiero fuera de méxico la fiscalidad es otro tema muy importante en las inversiones dicho eso lo que te quiero decir con eso uno puede hablar en generalidades a ver qué te puedo decir hoy en una generalidad en lo que tiene que ver el viste que el latinoamericano es muy conservador es muy renta fijista muy plazo fijista si renta fijista que le gustan los bonos todo muy estable poca volatilidad si entonces generalmente tiene mucho inmueble que alquila o bonos que le pagan intereses y bueno lo que se dio cuenta latinoamericano en en el último en los últimos años es que los inmuebles le generan cada vez menos alquileres y los bonos cada vez pagan pagan menos tasa entonces el que vivía de renta o el que aspiraba a vivir de renta se pegó te diría contra la pared no se encontró en una situación y si a eso le suman lo fiscal mucho menos todavía termina recibiendo no entonces te diría que para el latinoamericano algo que cambió en el último en el último año o año y medio fue la composición de su cartera porque ese es ese inversor que quería conservar el poder adquisitivo de sus ahorros si iba al inmueble salió perdiendo si iba a los bonos también salió perdiendo y más ahora si vos vas a buscar tasa intereses en los bonos te tenés que ir a bonos muy largos ahora en una situación del mundo donde las tasas están por subir si te vas a un bono muy largo el bono se va a destruir en precio en poquito tiempo entonces ir hoy a bonos en medio suicida entonces que te quedan te quedan las acciones ahora los latinoamericanos no están muy acostumbrados a colocar en acciones el gringo sí al gringo gol le pones menos del 90 por ciento de su cartera en acciones te echa le pones menos del 90 por ciento de su cartera en acciones y te echa generalmente tienen 90 80 por ciento en acciones 10 por ciento en cash o 20 por ciento cash muchos gringos no usan inmuebles o compran inmuebles en forma con financiación apalancados y no tienen bonos no usan bonos sí ahora por qué porque de gurise de chiquitito conocen lo que son las acciones la volatilidad de las acciones ya crecen entendiendo eso y cuando caen las acciones que hacen comen arroz todos los días pero salen a comprar más ahorran ahorran todos los días y salen a comprar más acciones para bajar el costo promedio de entrada es pura metodología entonces yo casualmente lo tengo mi twitter como tuit fijado digo una de las peores catástrofes de latinoamérica en la falta de educación financiera es una catástrofe en toda latinoamérica añadido a eso la corrupción por supuesto pero la falta de educación financiera nos hizo de este pensamiento latino de vivir de rentas en esto vivir de rentas hoy la inflación en dólares que hay en el mundo te está comiendo el poder adquisitivo entonces ahí es donde no te queda otro de otra que incorporar en tu cartera una una cartera acciones si ahora podemos decir bueno qué acciones porque está todo inflado está todo sobrevaluado bueno ahí es donde hay que armar carteras con aquellos segmentos que están rezagados pero eso es ya te diría como aburrir al no cual aburrir está está buenísimo mira y se me acaba el tiempo pero la verdad es que es música para nuestros oídos creo todo esto que nos estás diciendo creo que ayuda muchísimo en lo personal ustedes díganme la audiencia porque esta perspectiva que dudas de cómo es el mexicano y cómo es el inversor estadounidense creo que nos pone en perspectiva como para ver también salir de estos instrumentos me llama la atención que hasta nos dices rentafijistas o sea muy a lo seguro muy con una limitante que yo veo que tú dices que es la educación interesante de verdad mariano me llama mucho la atención gracias por esta visión ahora finalmente nos queda un minutito para cerrar cómo acercarnos a ustedes desde qué montos son los ideales para acercarnos con ustedes a través de qué formas y también me decías que a nivel global tienen más de mil clientes en 14 países en méxico cómo están y cuáles son sus metas para los próximos meses mira en méxico la verdad creciendo mucho el driver fue en los últimos años la cuestión tributaria porque nosotros somos fiduciarios también constituimos fideicomisos entonces el fideicomiso es una herramienta que no solamente te protege no solamente planifica para la parte sucesoria hereditaria sino también es un instrumento de planificación fiscal de que te ayuda a eficientizar e ir por el camino menos gravoso a nivel fiscal no entonces bueno países como méxico argentina hubo mucha presión y sigue habiendo mucha presión fiscal y claro el inversor quiere quiere ver bueno a ver dentro de la normativa respetando la normativa vigente cómo hago para evitar pagar de más bueno eso es un driver te diría que en el mercado mexicano que fue en los últimos años que cambió ahora en los últimos meses cambió fíjate el disparador de cada vez más consulta a nosotros en los últimos meses fue tengo un familiar que falleció tengo un familiar que está en malas condiciones tengo un amigo que jugaba al fútbol toda la semana que tal entonces el disparador fue la cuestión quiero bien ordenado mi patrimonio quiero bien ordenado las cosas si algo me pasa que mis hijos y mis familias estén no sufran contra contratiempos y si algo no me pasa pero pierdo mi capacidad de manejarme solo y necesito ayuda tercero quiero que lo mío lo mío sea mío hasta el último día de mi vida sí entonces empieza cambio el el driver de por qué nos buscan los te dirán los últimos meses esto nuevo sí de por qué nos buscan los inversores obviamente los clientes perdón y obviamente la cuestión financiera es una cuestión nosotros empezamos gerenciando activos financieros en el año 98 podemos ser ido evolucionando a una empresa que maneja todo lo patrimonial no pero siempre coordinador con el fiscalista del cliente con el abogado del cliente con el notario del cliente ya con los asesores que tiene el cliente la familia no porque con ellos te tenés que coordinar también muchas veces el cliente dice de esto encárguense ustedes yo no quiero saber nada o porque quiero hacer quiere hacer foco en su negocio en su empresa o porque quiere disfrutar la vida entonces es con los asesores con los que tenés que intercambiar opiniones y coordinarte por supuesto perfecto como acercarnos con ustedes mariano bueno nos buscan como fdi o como gerenciadora de patrimonios y ahí tenemos diferentes canales redes sociales website whatsapp y cosas por el estilo como fdi o gerenciadora de patrimonio y nos encuentran enseguida perfecto pues de verdad ha sido un gusto mariano gracias porque creo que a veces este argot financiero hay muchos temas y muchos muchas palabras especializadas mucha terminología creo que nos lo hiciste súper sencillo te lo agradezco y te esperamos pronto aquí en ideas de negocios que tengas buena tarde hasta luego te agradezco muchísimo a vos miguel gracias por la convocatoria hasta luego te agradezco